Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Del amor de Dios Nada nos separará Nada nos separará Nada nos separará Del amor de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu. Ya estamos en el cuarto domingo de cuaresma, este tiempo de conversión. Y hoy este domingo tiene un tono especial, la alegría. ¿Por qué? Se llama domingo letare, alegres. La conversión nos da alegría. Cuando nosotros, gracias a Dios por su gracia, vamos cambiando, vamos mejorando, los primeros que ganamos, los primeros que nos alegramos somos nosotros mismos. Y también influimos a nuestro alrededor, mejorando todo el ambiente. Por eso es importante ese deseo de cambiar, ese deseo de mejorar. Y en este tiempo preparándonos para la Eucaristía, pedimos perdón a Dios. Pensando en que muchas veces nos olvidamos de Dios y debemos acordarnos más. Nos olvidamos de los demás y debemos acordarnos más de ayudar a los demás. Y muchas veces nos acordamos demasiado de nosotros mismos. Olvidarnos un poquito de nosotros mismos para darnos más a Dios, para abrirnos a nuestros hermanos. Empezamos pidiendo perdón arrepentidos de verdad. Y todos juntos rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa para celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. ¿Algún lector para poner la voz? Perfecto. Esta primera lectura, momentos de la historia de la salvación, hoy veremos la elección, la unción del rey David. El pueblo de Israel pedía un rey. Querían, igual como los otros pueblos veían que cada pueblo tenía su rey, querían también un rey. Entonces Dios envió a Samuel a una familia, pueblo Betel, para escoger, para ungir rey. Entonces vio de los diferentes hijos y pensó, el mayor, bien, tiene apariencia buena, será este el rey. Y Dios le dijo no, porque Dios no se fija en la apariencia, sino que conoce el interior de cada uno. A nosotros muchas veces nos engaña la apariencia, pensamos, oh, qué bien, cuando por dentro a lo mejor está sucio, es una persona mala. Dios conoce el interior de las personas. Al final escoge al más pequeño, al más joven. A veces el más débil, el más pequeño. Dios lo escoge para darle una responsabilidad, para darle un servicio. Nosotros sabemos que somos pequeños, que no valemos nada, pero Dios nos escoge a cada uno. No se fijan que seamos importantes, no, sino lo que quiere es que seamos sencillos, humildes, pequeños, y que a través nuestro Dios pueda actuar, para que se vea de verdad quién es el que hace. No nosotros, sino Dios, que a través nuestro hace el bien y sigue gobernando y sigue poniendo orden en nuestro mundo. Vamos a ver ese pasaje, la unción con el aceite es la elección. Jesús, Cristo, Jesucristo es el ungido. David es imagen de lo que será el Rey Jesucristo, Rey del Universo, el ungido, el elegido por Dios, el Salvador. Vamos a verlo. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel Llena tu cuerno de aceite y vete Voy a enviarte a Jesucristo de Belén porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando se presentó, vio a Eliab y se dijo Sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel No mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Hizo pasar Jesús a sus siete hijos ante Samuel Pero Samuel dijo A ninguno de estos ha elegido el Señor Preguntó pues a Samuel a Jesús ¿No quedan ya más muchachos? Él respondió Todavía falta el más pequeño que está guardando el rebaño Dijo entonces Samuel a Jesús Manda que lo traigan Porque no comeremos hasta que haya venido Mando pues que lo trajeran Era rubio De bellos ojos Y hermosa presencia Dijo el Señor Levántate Y úngelo Porque es este Tomó Samuel Tomó Samuel El cuerno de aceite Y le ungió En medio de sus hermanos Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mis pastor Nada me falta Todos repetimos El Señor es mi pastor Nada me falta Señor Dios Es mi pastor Nada me falta Dios Me permite descansar En campos verdes Dios Me permite Guiar hacia fuentes tranquilas Para recuperar mis fuerzas El Señor El Señor Dios Es mi pastor Nada me falta Dios Me guía Por el camino bueno Dios Me guía Por el camino bueno Aunque yo Camine Por caminos oscuros Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Porque Dios Con aceite perfumado Con aceite perfumado Y mi copa Está llena El Señor Dios Dios es mi pastor Nada me falta Esta segunda lectura Es de la carta Del apóstol San Pablo A los cristianos De Efeso Y nos recordará Como Somos Luz Porque Estamos Con el Señor Y Las tinieblas Del pecado Tenemos que apartarlas Nosotros estamos Llamados A vivir En la luz Pero también Nos invitará A que cuando vemos Las tinieblas Del pecado Sepamos Denunciarlas Y decir Esto mal ¿Para qué? Para convertir La tiniebla En luz Esta es nuestra misión Y así De verdad Resplandecerá La luz de Cristo En cada una De nuestras vidas Iremos iluminando Nuestro mundo Vamos a ver Esta invitación De San Pablo Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos En otro tiempo Erais tinieblas Ahora sois luz En el Señor Caminad Como hijos De la luz Toda bondad Justicia Y verdad Son fruto De la luz Buscando Lo que agrada Al Señor Sin tomar parte En las obras Estériles De las tinieblas Sino más bien Poniéndolas En evidencia Pues ahora Da vergüenza Mencionar Las cosas Que ellos Hacen A escondidas Pero la luz Denunciándolas Las pone Al descubierto Y todo lo descubierto Es luz Por eso dice Despierta tú Que duermes Levántate Entre los muertos Y Cristo Será Tu luz De las tinieblas 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 Palabra de Dios. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre ciego, desde nacimiento. Los discípulos preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de haber nacido ciego? ¿Quién pecó, él mismo o sus padres? Jesús respondió, no es culpa del pecado del mismo ciego ni de sus padres, sino que es ciego para que se manifiesten las obras de Dios. Durante el día, yo debo hacer la voluntad de Dios Padre que me ha enviado. Cuando es la noche, no se puede hacer nada. Mientras todavía yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Si alguno necesita sentarse, es largo el Evangelio de hoy. Después, Jesús escupió en tierra y con la saliva hizo barro para untar los ojos del ciego. Y Jesús le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y recuperó la vista. Los vecinos y muchas personas conocían al ciego que pedía limosna. Y algunas personas preguntaban, ¿ese es el ciego que siempre estaba sentado pidiendo? Algunas decían, es el mismo. Otros decían, no es él, pero se parece mucho. El ciego respondió, soy yo mismo. Las personas preguntaban, ¿y cómo se han abierto tus ojos? El ciego respondió, un hombre de nombre Jesús hizo barro y me untó los ojos. Y me dijo que fuese a la piscina de Siloé, que me lavase y entonces yo fui, me lavé y puedo ver. Las personas le preguntaron, Jesús, ¿dónde está? El ciego respondió, no, no sé. Un día, el día que Jesús hizo el barro y curó, era sábado. Algunos acompañaron al ciego delante de los fariseos. Y también le preguntaban, ¿cómo has recuperado la vista? El ciego le respondió, en mis ojos puso barro, yo me lavé y ahora veo. Algunos responsables judíos hablaban, ese hombre no puede venir de Dios porque no cumple los mandamientos del sábado. Otros discutían, ¿cómo puede una persona pecadora hacer milagros? Estaban divididos. Y otra vez preguntaron al ciego, ¿tú mismo qué piensas? ¿Quién es el hombre que ha abierto tus ojos? Dijo el ciego, yo pienso que es un profeta. Pero los responsables judíos no creían que aquel hombre, antes ciego y que ahora había recuperado la vista, Entonces llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿Vuestro hijo es él? Y vosotros decís que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Sus padres respondieron, Nosotros sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ahora puede ver, no sabemos. ¿Quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Podéis preguntarle a él mismo. Él ya es mayor y sabe explicarlo. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los responsables judíos que ya habían acordado expulsar de la sinagoga a las personas que aceptaran a Jesús como el Mesías. Y por ese motivo sus padres dijeron, Ya es mayor, vosotros preguntadle a él. Entonces, los responsables judíos llamaron otra vez al hombre ciego y le dijeron, Declara delante de Dios y nosotros sabemos que el hombre que te ha curado es pecador. Yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Le preguntaron otra vez, Pero ¿cómo se han abierto tus ojos? El ciego respondió, Yo ya os lo he explicado Y no me creéis. ¿Para qué queréis? Otra vez os explique. ¿Vosotros también queréis ser discípulos de Jesús? Los responsables judíos le insultaron y le dijeron, Discípulos de Jesús, puedes ser tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero ese no sabemos quién es y de dónde viene. El ciego respondió, ¡Qué raro! Vosotros no sabéis de dónde viene, pero ha abierto mis ojos. Nosotros sabemos que Dios escucha a las personas, no escucha, perdón, no escucha a las personas pecadoras, sino sólo a las personas buenas que cumplen su voluntad. Antes, nunca había dicho a alguna persona que pudiera abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Si Jesús no viene de Dios, entonces, ¿de dónde ha recibido el poder para curar? Los responsables judíos protestaron, tú naciste con pecado, de pies a cabeza, y ahora tú quieres enseñarnos a nosotros. Los responsables judíos expulsaron al ciego Jesús o yo, que habían expulsado al ciego. Cuando Jesús encontró, Jesús le dijo, ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? El ciego respondió, ¿Quién es para que yo crea? Jesús le dijo, ahora lo estás viendo, soy yo mismo que te estoy hablando contigo. El ciego dijo, creo, creo, Señor. Se arrodilló delante de Jesús. Jesús dijo, yo he venido al mundo para un juicio, para que las personas que no ven puedan ver y las personas que ven pero no quieren puedan sean como ciegos. Los responsables judíos estaban con Jesús, oyeron y le preguntaron, ¿Nosotros también estamos ciegos? Jesús le respondió, si vosotros estuvierais ciegos, no tendríais culpa, pero como vosotros decís que veis, entonces vuestra culpa os ciega, porque no reconocéis vuestros pecados. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ¿no? Habéis entendido todo ese pasaje. Ya os avisé y os dije que este año A, este ciclo A, se leen los evangelios largos, que son las grandes catequesis que ya desde antiguo se enseñaban a las personas que se acercaban para ser bautizadas. El domingo pasado, escuchamos, vimos el evangelio de la mujer samaritana, hoy el ciego de nacimiento. Dos procesos, caminos hacia el encuentro de Jesús, hacia la fe. Este sábado hemos tenido la suerte, la gracia de Dios a algunos de los que vienen aquí, que hemos ido a Roma y hemos vuelto ya, ya estamos aquí, bueno, al menos dos ya estamos aquí, ya estamos aquí. Hemos tenido una audiencia privada, pero multitudinaria, con el Papa Francisco, en la sala Pablo VI, más o menos siete mil personas, seis mil sordos y mil ciegos. Un grupo numeroso que pidieron antes de Navidad una organización de apostolado de sordos italianos, pidieron al Papa posibilidad de reunirse. y el Papa respondió sí y tocó el sábado 29 de marzo. Y gracias a Dios hemos podido participar y las palabras del Papa han sido unir como un resumen el Evangelio del domingo pasado, la mujer samaritana, cómo Jesús va al encuentro de la mujer, cómo Jesús busca a las personas que muchas veces las dejamos de lado, mujer, extranjera y Jesús no, Jesús toma la iniciativa para preguntarle, para abrirle, para abrirle su corazón, para que descubra he encontrado un hombre que me conoce, que sabe lo que yo he hecho, mis pecados, que me ha mostrado el perdón, puede ser un profeta y después descubre qué es y cree que es el Mesías el Salvador y avisa a los otros para que vayan a Jesús. Esa misma idea nos la ha resumido el Papa y nos ha invitado en el apostolado con las personas sordas, discapacitadas, ciegas, también nosotros a salir al encuentro para proponerles el encuentro con Jesús para poder descubrir el camino de la fe. Y también este Evangelio del ciego muy oportuno para un encuentro con personas sordas y ciegas. Y vemos en este Evangelio cómo es Jesús. Ha dicho el Papa fuerte, dice, esto, es decir, culpa del pecado del mismo o de sus padres que naciera ciego, dice, esto es una blasfemia, es decir, contra Dios. Dios no tiene la culpa de la ceguera, ni es culpa del pecado, es para que a través de la debilidad, de la discapacidad, se pueda mostrar el amor, se pueda, Jesús pueda actuar y hacer su milagro. La respuesta que Jesús dice, ¿por qué esta persona ha nacido ciega? ¿culpa de qué? Dice, para que se pueda manifestar la gloria de Dios. para que cada uno en nuestras circunstancias podamos descubrir cómo Dios actúa y cómo Dios nos da ese descubrir el camino de la fe, ese camino el que nos va guiando, en el que nos va conduciendo al encuentro a Él. Hemos visto en el Evangelio todo un relato largo, discusión, ¿quién te ha curado? En sábado, los judíos no permitían pensar que sábado hacer un milagro, curar a un enfermo, no puede ser mismo Jesús, el Hijo de Dios, que haga un milagro en sábado. Entonces, poco a poco, el ciego va respondiendo, les dice, sus padres dicen, Él ya sabe, es mayor, ya os ha explicado que ha sido quien le ha curado, es Jesús que le ha curado, es Jesús que le ha descubierto, el camino para encontrarse. Y le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para creer? Pues yo mismo, el que tienes delante este encuentro, este es, cree, se postra y adora a Jesús y le sigue. Y le han expulsado de la sinagoga, los judíos lo han arrinconado, pero él ha tenido la suerte de encontrar a Jesús, de poder ser discípulo de Jesús, de recuperar la visión física, es importante, pero especialmente la visión de descubrir el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Hoy especialmente, le pedimos a Jesús que cada uno de nosotros nos dejemos guiar para ir avanzando en ese camino de fe, en ese encuentro con Jesús que viene a cada una de nuestras vidas, que quiere curar nuestra ceguera. Fijaros, el final del Evangelio les dice a los judíos, dice, vosotros pensáis que veis y que ya estáis limpios, que ya veis y ese es el pecado peor. Descubrir que uno es ciego, que uno no ve, que uno tiene sus pecados y que necesita el perdón, es la suerte y es el camino para poder ser curados, para ser limpios. En ese camino de cuaresma ya cercanos a la Semana Santa hace falta saber descubrir que cada uno de nosotros somos ciegos, que necesitamos abrir nuestros ojos por el perdón, por la gracia que Dios nos ofrece a través de la confesión. También este fin de semana, el viernes, ayer por la tarde, el Papa empezaba 24 horas, un día completo, de la fiesta del perdón, de la fiesta de la misericordia de Dios. Lo anunciaba el domingo pasado a las 12 al rezar el ángelus y decía convoco a toda la iglesia a vivir la experiencia del perdón. Y ayer en Roma el Papa hizo un acto, una celebración penitencial y se fueron a distintos lugares a confesar. No sé si habéis visto la sorpresa que cuando el Papa bajó para acompañarle al confesionario, antes de entrar, se fue a confesar él con un sacerdote que estaba ahí. Y primero el Papa se postró, pidió perdón, se confesó y después se fue a sentarse para escuchar las confesiones de otros. ¿Qué ejemplo más bueno y qué invitación más clara a todos nosotros a esa necesidad de curar nuestra ceguera del pecado pidiendo perdón, reconociendo que necesitamos la misericordia de Dios y que Jesús ha venido para curarnos, para recuperarnos la visión de fe, la luz de Cristo que guía nuestro camino en ese camino cual es mal y que nos llena de la alegría del perdón. La máxima expresión del amor es el perdón, sabernos perdonar unos a otros y saber pedir perdón a Dios, Dios siempre, siempre perdona, no se cansa de perdonar, nosotros no podemos cansarnos de saber pedir perdón muchas veces, siempre, siempre que lo necesitemos, especialmente preparándonos para la Semana Santa. Se lo pedimos para que así recuperemos esa visión y podamos ser de verdad y vivir de verdad guiados por la luz de Cristo. Todos juntos procesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que es la luz que brilla en la oscuridad, pidámosle por nosotros y por toda la humanidad, podemos responder, Señor, ten piedad. Por la Iglesia, que como Jesús sepa aclararse amorosamente a todos los que viven en situaciones de desgracia y de dolor. Oremos. Señor, ten piedad. Por los jóvenes y adultos que se preparan para recibir el partismo, que el Señor los llene de su gracia y de su amor. Oremos. Señor, ten piedad. Por nuestras comunidades que crezcan entre nosotros las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos. Señor, ten piedad. Por las personas que no tienen lo necesario para vivir, que los dominan el poder de dolor, hagan posible que los bienes de este mundo lleguen a todos. Oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros que el Señor abra nuestro corazón a su palabra que nos llama a la colaboración. Oremos. Señor, ten piedad. Señor, escúchanos. Tú eres la luz del mundo. Tú eres nuestra alegría. Envía nuestro espíritu para que nos renueve, para que nos hagas siempre fieles a tu gracia. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Bendito seas, Señor, Dios del Universo. Por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al ofrecerte en la celebración gozosa de este domingo los dones que nos traen la salvación, te rogamos que nos ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y a saber ofrecértelos para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestra salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro que se hizo hombre para conducir al género humano peregrino en las tinieblas al esplendor de la fe y a los que nacieron esclavos del pecado los hizo renacer por el bautismo transformándolos en tus hijos adoptivos. Por eso Señor todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con los ángeles y los santos te aclamamos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo así pues Padre a ti que gobiernas el Universo te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre Él es la palabra que nos salva la mano que tiendes a los pecadores el camino que nos conduce a la paz Dios Padre nuestro nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros por eso celebrando este misterio de reconciliación te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones para que sean cuerpo y sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato porque Él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación estando sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús señor dios nuestro tu hijo nos dejó como prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta aceptamos también nosotros padre santo juntamente con la ofrenda de tu hijo y en la participación de este banquete concédenos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el papa francisco con nuestro obispo luis con los demás obispos y con todo tu pueblo santo recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el señor a todos nuestros familiares y amigos a jorge bayona y a cuantos y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu hijo unidos con maría la virgen madre de dios con san jose su esposo con los apóstoles y los mártires con santa teresa del niño jesús y con todos los santos reúne también a los hombres de cualquier clase y condición de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría hoy os decía el tema de la alegría ¿por qué motivo? por ser hijos de dios porque sabemos que dios nos ama que dios nos perdona pues llenos de alegría digamos confiadamente las palabras que el mismo jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no mires nuestros pecados mira la fe de toda la iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu como hermanos daos fraternalmente la paz la paz la paz de Cristo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que quiere curar nuestra ceguera para que descubramos el camino de la fe dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme la paz la paz Gracias. El Señor me untó los ojos, me lavé y empecé a ver y a creer en Dios. Jesús, Jesús, ¿quién eres tú? Jesús, tan pobre ha nacido, que mueres en cruz, dudas, paz al lado, inquietas al fiel. No digas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y señor, me pides a mí, salvar la creación. Tú eres mi amigo, evaluar mi Dios en quien confío. Tú, siendo creador, me quieres a mí. Que soy pecador, tú, dueño y señor, me pides a mí, salvar la creación. Señor, muéstrame el camino. Y en tu verdad, guía mi corazón para que venere tu nombre. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y señor, tú, dueño y señor, me pides a mí, salvar la creación. Jesús, Jesús, ¿quién eres tú? Tú, tan pobre ha nacido, que mueres en cruz. Tú, 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 tú das, paz al lado, inquietas al fiel. No digas perdón. Oremos. Señor Dios. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte con todo el corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que esa alegría del perdón la experimentemos siendo capaces de pedir perdón a través de la confesión y la podamos comunicar a nuestros hermanos. Ser portadores de alegría es una misión de todos los cristianos para hacer atractivo el camino de encuentro a Jesús para todos nuestros hermanos. Lo ponemos en manos de María, ella que estuvo cerca de la cruz, ella que intercede por cada uno de nosotros como buena madre. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Adiós. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias. Gracias.